Bueno, ¿listo? Sí Hola Internet, ¡Bienvenidos sean ahora! ¡La cagola! Voy a dejar para que la gente sepa ¿Qué? ¿Cómo se ríen? Aperto el... Yo no sé, escupí una bola de pelo ¿Qué es eso? Deja de lamársela Deja de lamársela Deja de lamársela Este podcast en tres y vamos a poder apreciar todos los sonidos que en mi se terminan Ahora está llamando a tres para escopular La danza de apareamiento Es el gatito Ahora si Muy buenas noches Mántalo No puedo Esto lo tengo que borrar Chau Te das cuenta lo que haces No 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 Jory Estás pulsando gas Estoy muy gaseosa ¿Listo? Si Hola internet Bienvenidos Al podcast Hashtag Or D C Episodio Número 13 13 Como dice S S S No se contar Soy Serviña No se los números Pero no se la fecha No se la hora Ay Dios mío Che la gata tiene un algo Es mi algodón La gata se está comiendo el algodón No puedo empezar un plan Estoy muy tentada No puedo No te digo Pues que te estabas comiendo mi algodón Si Tenía gusto Mierda y caca Habla Mi Decile algo A mi No hablo Soy gato Voy a abrazarme al micrófono Hasta que se caiga Chao A mi Ay Dios mío No puedo No se puede Pues déjame algodón en paz Mojar Es el que tenía en el bolsillo que te mostraba hoy Pero como Se cayó Seguramente No Ni se te ocurra Ahí está ¿Podemos empezar un podcast serio? Bueno Please Sos vos el de problemas Te digo así que me digas Please A mi no me andara la picera Ah si Le tenés que dar a veces Ya está Ya está No ya dejó de andar Ya está Ya está Tiene sus momentos Listo Ahí está Trece Tres Dos Uno O en internet Bienvenidos a otro podcast De hashtag ORDC Episodio Número Trece